Hola, ¿qué tal?, ¿cómo está mi gente virtual?, bueno pues como indica este cartel, pues me he ido de compras, pero me he ido de compras durante casi un año, la verdad, porque vamos, siempre que veo ofertas, pues siempre le cojo alguna cosita pues para marcos, llevo pues desde navidades más o menos aproximadamente, pues cogiendole cositas para el siguiente año, no sé si soy una mamá loca de estas que va comprando ropa por adelantado, no lo sé la verdad, pero bueno, yo si me puedo ahorrarme un poquito de dinero, pues la verdad que lo hago, así es que desde navidades del año pasado, ahora, pues he ido pues cogiendole cositas, por ejemplo, este jersey, que valía 7,90, pero bueno, sé que tenía una oferta porque tiene aquí un puntito, y eso sería pues para ahora, para el otoño, creo yo que se lo podría poner ya, luego también tengo este jersey, que no sé, bueno, sí, ah, no estaba por aquí el jersey, uy, yo digo el jersey no la etiqueta, y este me costó 2 euros, o sea, estaba tirado de precio, luego este jersey también, os lo voy a enseñar, porque es que me encanta, super blanco, aunque no se puede apreciar muy bien, por aquí, y luego aparte, es que tenía un sol ahora, y se me está nublando, o sea, yo creo que se me va a poner a llover, o sea, que me voy a dar un poco de prisa a hacer el vídeo, porque es que si no, se me va a salir el vídeo bastante oscuro, bueno, pues este jersey, la verdad es que esta tienda es que me encanta, digo, porque tiene unos precios tan buenos, y encima con rebajas, o sea, tirado, tirado de precio, pues bueno, pues igual que este blanco, pues le he cogido también en color mostaza, que me encanta, en color azul, pues un azul carito, que también tiene descuento, y esto se lo compré el año pasado, me costó un euro, o sea, yo es que me río ya un poco de mi locura de comprarle ropa, la verdad, y este pues nada, este sería pues para ponérselo en navidades, sobre todo pues a principios de mes, y porque así pues que tenga un jersey, para que pueda lucirlo, y nada, y seguramente cuando llegue un poco más navidades, pues ya le compraría otro, pero vamos, que está bastante bien, luego, tengo por aquí unos pijamas, de entretiempo, de la patrulla canina, que le encanta, esto lo vi, y dije, me lo llevo, me lo llevo de por día, es que está loco con los perros, lástima que no conociera a Charlie, porque vamos, seguramente se hubiese llevado muy bien, este no sé, a ver el pantalón, y la etiqueta, pues no la tengo, pues no, se me habrá caído lo que sea, pero vamos, pero vamos, que no creo que hubiese sido tampoco muy caro, y nada, este es pues para ahora, para los dos años, este me viene para ahora, para el otoño, aquí de todas maneras, en la zona donde yo vivo, pues el invierno viene muy tarde, hace mucha calor, o sea, en verano hace mucha calor, y llega pues hasta noviembre más o menos, todavía sigue habiendo calor, pero claro, también tienes que ponerte a lo largo del día, a veces una rebequilla, cuando una rebequilla, luego para la noche sí que refresca, es lo único, pero bueno, mientras que estás en casa, se está bastante bien la temperatura, luego tengo este pijama para los tres años, que ya este sería ya un poco, pues para la primavera del año que viene, y esto lo ha cogido de tres años, mirad, mirad qué precio, 7,90, y no me acuerdo qué descuento sería, pero es que vamos, o sea, mi marido se ha enfadado conmigo, diciendo, pero bueno, por qué le tienes que comprarle ropa, dice, si todavía no ha llegado ni a los dos años, en ese momento será genial, los dos años, y yo, vamos a ver, cariño, digo, que tengo que ir, uy, que tengo que ir cogiendo un poco de ropa, digo, porque es que vamos a estos precios, yo es que vamos, me ahorro, me ahorro, y luego, este pijama también, de la talla tres años, y lo mismo, o sea, con descuento, luego, vi también este pijama el año pasado, que es para ahora, de dos años, y eso sería para ahora, para el invierno, va con su pantalón, que ya va pues, sin la zona del pie, o sea, que aquí tendría que poner el calcetín, seguramente, uno seguramente, depende de por qué, yo duermo con calcetines, y mi marido no, o sea, es que esto ya luego saldrá, pues, como salga, porque hay niños que no les gusta los calcetines, les molesta bastante, y se los quitan, yo sin embargo, si me los quito, me resfrio, pero así, directamente, y es que vamos a, en verano, si en verano me los quito, pero en invierno, tengo que estar con calcetines, eso sí, siempre de algodón, mirar, qué precio, 1,99€, si es que, esta tienda, es que me encanta, me encanta, y es que, cada vez que voy al centro comercial, me acerco, y es que siempre, siempre cojo algo, siempre, bueno, sigo con la ropa, bueno, tengo esto aquí al lado, también, a ver, Marco ya tiene los dos años, entonces, el cambio de pañal, pues ya se le acerca, porque me dijeron de que, que se lo harían, entre los dos y tres años, se lo harían, en la guardería, entonces, claro, aquí creo que me he pasado un poco, eso me ha dejado este paquete, así, entero, uy, este no tiene descuento, uy, qué raro, y este, tampoco, bueno, pero son diez euros, y van, cuántos van, seis pares, está bastante bien, no, eso está bastante, está bastante bien los precios, vamos, aún así, es lo que yo digo, o sea, aunque sean sin descuento, los precios están muy bien, bueno, lo que se estaba diciendo, de que ahora en la guardería, pues, me dijeron el año pasado, para sacarlos, pillero el confinamiento y todo, que, que madre mía, que tela, pues eso, que le haríamos ya el cambio de pañal, de los dos a tres años, le he cogido, pues, si esto es un paquete de tres, uno, dos, tres, uno, dos y tres más, bueno, pues, uno, dos, tres paquetes, vale, más estos, los slips, porque así veré, si les entran bien los boxes o los slips, aunque a mí me usa más estos, pero bueno, y pues eso, como el niño no tiene cintura, ni tiene culo, pues, vamos, yo creo que los de dos años, los voy a estar usando, pues, hasta los tres años, y hasta los cuatro, bueno, cuatro no me he pasado, pero hasta los tres años, yo creo que sí que los voy a estar usando, y por ejemplo, vamos, el niño es muy alto, pero vamos, delgadito, que no hay manera de que, de que se vaya para lo ancho, así es que le he cogido, pues, eso que son un poco de espacio, y luego este, el monito este, que está muy gracioso, con el baile ese, que dio tanto por, por eso, pues, pues mira, me hizo gracia, dije, pues mira, pues me lo llevo, y nada, eso los tengo así en paquete, y estos, pues, con su paquete, otra cosa, yo no sé si, a mucha gente le pasara eso, pero, cuando ya el invierno, no sé, hay muchos hombres, o chicos, como queráis, yo sé que gastan boxers, porque se ve que, les calienta un poco más, por decirlo de una manera, y los slips, que son más pequeños y más cortos, se los ponen en verano, porque sirvan un poco más, no sé, un poco más fresquitos, no sé, dejadme por aquí abajo en los comentarios, si a vosotros os pasa lo mismo, o a vuestros hijos, o a vuestros maridos, no sé, decídmelo por los comentarios, vale, y bueno, y aquí tengo un poco, lo que es el colgado, a ver, a ver si lo puedo enseñar un poco bien, que ahora me está entrando un sol, que no veas, pues mirad, tengo esta camiseta de Super Mario, que me hizo súper gracia, y lo mismo, mira, para dos años, que eso es para ahora, y me costó 1,99€, o sea, tirado de precio, esta camiseta, que me gustó mucho, así para el otoño y tal, pues, me gustó, con un pantalón vaquero y unos zapatitos, esa Rebequita, que es que siempre me gusta tenerla, y vi esta y me la cogí, mirad, 9,90€ menos el descuento que tendría, que no me acuerdo, luego esto era un pack de dos camisetas, y me pareció muy, muy chulo, es para tres años, estos dos, pero bueno, yo creo que ahora, en el otoño, se podrá ir usando, y así por lo menos, en la primavera, del año que viene, pues, oye, se puede seguir usando, la verdad, esto me costó, mirad, dos camisetas, 7,90€ menos el descuento, uff, baratísimo, luego, este era otro pack de sudaderas, me gustó, porque era un estilo así de marinero y tal, y luego esta es una básica, a esta básica, pues, si se me ocurre algo, le puedo ponerle aquí un dibujo, o hacerle algo, o llevarlo a la modista directamente, y que me ponga aquí una M de marcos, o algo, no sé, me gusta, o sea, la cogí por eso, por esa idea, por cogerle algo, para ponerle, luego vi esta camisa de Miki, que chula, de verdad, y es que quedaban, creo que recordad, que quedaban dos o tres, y esa era la más pequeña, dije, uff, me voy a arriesgar, pero dije, bueno, yo la voy a coger, que también por este precio, de 1,99€, yo lo puedo aprovechar, y si no, pues, seguramente se lo podré dar a alguien, que lo aproveche, esta camisa de cuadros me encantó, porque es que los cuadros me gustan también, y es que mi marido tiene una camisa parecida, y aunque él no le haga mucha gracia, pero a mí sí, me gusta vestirnos un poco iguales, puedo coincidir yo con él, o papi con el nene, entonces, pues claro, yo también voy un poco jugando, cuando compro la ropa también un poco a eso, y luego pues esta camiseta, que parece que tenga una camisa debajo, pero nada, es la pega que da, sabes, bueno, no sé si se puede apreciar muy bien, pero bueno, y a ver, bueno, esto es la parte de arriba, luego tengo la parte de abajo, a ver, a ver que lo pueda poner bien, y así lo podéis ver bien también vosotros, mirar, luego tengo este conjunto, que lo pongo bien, a ver, este conjunto que sería pues un poco para Halloween, lo cogí con esa idea, mirar, este era 9,90€ menos el 50%, o sea, genial, y luego tiene el pantalón, que mira lo que tiene el culete, hay un murciélago, nada, esto fue con la idea de Halloween, pero nada, que luego igualmente se lo pondré, esto lo coge de la talla 3 años, y el pantalón de la talla 2 años, bueno, todo esto ha sido compras a lo largo del año, eh, a lo largo del año, y luego también el confinamiento, que cuando volvieron a abrir las tiendas, el centro comercial y tal, tenía unos precios súper bajos, y es que vamos, o sea, aproveché bastante, la verdad, mira, luego tengo este conjunto de papá noel, yo no soy muy fan de papá noel, la verdad, yo soy más de reyes, porque mi cumpleaños es la víspera de reyes, pero bueno, ya estoy cayendo la tentación de papá noel, así es que, pues, le he cogido este conjunto, bueno, se lo cogí el año pasado, y nada, y se lo pondré, y seguramente por la de alguna foto, ah, por cierto, también tiene la capucha, jejeje, y luego vamos los pantalones, los pantalones, le cogí, por ejemplo, a ver, de la talla 2 años, vale, y lo mismo, 9,90 y tirado de precio, bueno, no sé si se aprecia, porque ahora me da un poco de brillo, si, 9,90 menos el desconto que tendría, y aquí está, vamos, bueno, pues le cogí dos pantalones, dos o tres, dos, este ya está usado, pero vamos, con estos pantalones y con los de este año, vamos, o sea, voy sobrada también, luego le cogí también una gorra, para cuando sea el año que viene, porque el de este año no le, ya le está pequeño, y así por lo menos, pues ya tengo yo una, y así por lo menos, pues mira, no sé, yo siempre voy un poco por precaución para el año siguiente, porque así por lo menos, pues oye, no me pilla el toro, como se suele decir, luego, aparte del confinamiento, a mucha gente nos ha dejado sin ropa, bueno, yo creo que, que no me habré quedado sin ropa, la verdad, para el siguiente confinamiento, que esperemos, que no nos vuelvan a confinar, porque es que vamos, menudo año nos van a dar, y luego, pues esta chaqueta, también de la talla 2 años, a ver si se puede ver, que no sé, porque no me da reflejo, y ahora, no sé si os pasará ahora, verlo a vosotros, pero bueno, pues bueno, que pone 2 años, vale, y el precio son 3,99 euros, vamos, o sea, y es, vamos para el invierno total, esto es para el invierno total, me tocará ahora comprar una de las nuevas colecciones, así un poco de entretiempo, o alguna más básica, pero bueno, pero esta para ir a la guardería va muy bien, voy a tener que ponerle su nombre aquí, bueno, ahí o donde pueda, y para la guardia, y para ir a la calle y tal, oye, pues va a ser bastante guapo, bueno, pues esta va a ser la compra que le he hecho yo, durante un año a Marcos, y nada, lo único que me queda, pues sería, pues comprarle, el calzado para la guardería, que seguramente le compraría unas zapatillas, para que vaya bien cómodo allí, y luego unos zapatos, pues para cuando lo ponga guapo, eso, más unos bodys, que quiero comprarle también, y calcetines, y yo creo que con eso, yo creo que ya puedo pasar el otoño-invierno, y yo creo que ya, y luego aparte, tengo más ropa de mi amiga, que siempre me da, y que por cierto, tengo que hacer un vídeo, agradeciendo a todas mis amistades, que me han ido regalando cositas, aunque sean usadas, pero, a mí eso me gusta, porque es que vamos a, es que esto, bueno, ahora ya, porque ya empieza ya, los dos, tres años, y ya empiezan un poco ya, a casarme la ropa, y a deteriorarse, pero bueno, que, que hasta ahora me han estado dando ropa, y lo que no es ropa, sabes, o sea muebles y tal, y mao, que quiero haceros un vídeo, agradeciendo, porque sois varias, y lo quiero hacer públicamente, vale, porque sé que, os he dicho un montón de veces gracias, pero bueno, yo lo quiero hacerlo por aquí, y os haré un, un detallito, así que pues nada, pues, esto han sido las compras que hemos hecho, bueno, que hemos hecho, no, que he hecho, porque papi aquí no, no he comprado nada, y, y nada, y espero que os haya gustado, el vídeo de hoy, vale, venga, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego. ¡Gracias!